Soy Federico Bulli. Acompáñanos en este viaje por esta generosa tierra y a conocer a la gente emprendedora que apuesta por ella. El arroz es el cereal más importante. Y en Venezuela, uno de los más importantes productores es arroz Anthony. Allí, los ingenieros nos esperan para mostrarnos qué hay detrás de la calidad de este esencial alimento. Es importante resaltar las etapas que hay que pasar para producir un kilo de arroz. Una de las etapas principales es la preparación, la selección de semillas y luego pasamos a la preparación de suelo. Como ves, aquí tenemos la primera etapa que es la eliminación de esta maleza. Después de esto pasamos a la preparación definitiva, que es cuando si vamos a establecer una siembra directa o vamos a introducir lámina de agua para aplicar el producto sobre la lámina. ¿De qué dependería ese tipo de...? Depende de las condiciones de tiempo. En verano tratamos de preparar en seco todo lo que podemos y de sembrar en seco. Al empezar el invierno tenemos que buscar otras alternativas de preparación, como es el batido o las quemas. Hacemos quema con rando. ¿Es un agroquímico, un químico? Es un herbicida. Establecemos una lámina de agua y sobre esa lámina de agua aplicamos dos herbicidas. Dejamos entre 12 a 15 días para que el producto trabaje. El agua también nos hace una función de herbicida, es un buen controlador de maleza. Ok. ¿Este terreno ya ha sido curado completamente de maleza? Porque vemos todo este poquito acá. No. Este terreno tiene la primera preparación. Ajá. Estamos ahorita esperando introducir agua. Ok. La quitamos, dejamos que el terreno se seque, que toda esta maleza va a germinar y la vamos a eliminar. ¿Con qué fin? De ir bajando ese banco de semillas. Pues esperan que vuelva a crecer. Sí, sí. Eso es rápido. Eso en 8 o 10 días ya está la maleza afuera. Ajá, exacto. ¿Y por qué dejan que vuelva a crecer? Para eliminar la segunda generación. Son varias generaciones que hay interpuestas. Es una manera de controlar maleza, de bajar la presión de maleza. Ya cuando el cultivo no venga nuevamente, la presión ha disminuido considerablemente. El cultivo del arroz se puede realizar con varios métodos. Uno de estos es trabajar con semillas pre-germinadas. Este sistema es el más difundido a nivel mundial y consiste en que la semilla debe sumergirse 24 horas en el agua y 36 horas a la sombra para que se inicie un proceso de germinación. Con este método, el productor se independiza del factor climático. ¿Cuánto tiempo pasa entonces desde la preparación de un terreno así hasta el momento de cosecha? El ciclo del arroz son 120 días. En verano puede acortarse un poquito y cuando el invierno es fuerte, mucha nevosidad, puede alargarse unos 10, 15 días. Pero es alrededor de cuatro meses. Pero es cuatro meses el ciclo del arroz. En la siembra, el terreno se divide en lotes que son separados por muros. De esta forma, se puede tener un mayor control del agua y del lote cultivado. Este es un arroz de 20 días, donde comienza la parte vegetativa. La planta empieza a emitir sus macoyas. Lo ideal es obtener un mayor número de hijos, entre mayor hijos tengamos. ¿La macoya es...? Son los hijos que van saliendo. Pero es como un grupo. Sí, ella va emitiendo los hijos. Un racimo. Entre mayor número de hijos vamos a tener mayor número de espigas, por lo consiguiente va a haber más grano. Podemos tener una mejor producción. Esta es una etapa crítica donde hay que cuidar bien el arroz, porque es susceptible a plagas, a enfermedades. Se atacan mucho los gusanos, más ahorita que estamos en una etapa de verano. Como veis, ahorita es un arroz muy sano. Lo mantenemos con moje, no entablamos lámina, sino moje para que el macoye. Cuando ella tenga una altura de unos 25, 30 centímetros, podemos empezar a manejar lámina para hacer un control de maleza. Y una de las condiciones fundamentales del riego es que te permite, cuando vas a hacer la aplicación de la fertilización, tienes buena humedad y de esa forma lo que es la parte del nitrógeno, fósforo y potasio es absorbido con más facilidad por la planta. Es una etapa crítica, que es una etapa de máximo embuchamiento. La planta empieza a formar el grano, empieza a embuchar, sale la hoja bandera, que es la que se encarga de nutrir la espiga. Hay que cuidarla muy bien. Si no tenemos hoja bandera, no vamos a tener una buena espiga. Los nutrientes van a ella y ella se encarga de pasarlo a la espiga. De repartirlo en el resto de la macoya. Si tenemos una hoja bandera enferma, deteriorada, pues no vamos a tener una buena formación de espiga. Existen en el mundo más de 2.000 variedades de arroz, pero los que más se cultivan son el arroz de grano largo y arroz de grano mediano y corto. El arroz que aquí se produce es de la variedad SD20A. Este tipo de arroz posee alto potencial de rendimiento, calidad de grano y resistencia a plagas y enfermedades en Venezuela. En este momento la encontramos en la parte final del cultivo. Este es un arroz que ya cumplió su ciclo. Dentro de unos 12 a 15 días está de corte. Este es un grano que ya llenó. ¿Ese es el grano del arroz? Sí, el verde todavía es un grano pastoso. Ah, ok. Ya. Él pasa a esta etapa. Este es un arroz, como lo veis, un arroz sano. Las condiciones de manejo han sido excelentes. ¿Cómo es eso de un arroz sano? Porque no tiene hongo, no veis grano manchado, no veis grano vanos. La presentación es excelente. Y el llenado, el espiga es completo. ¿Cuántos granos puede traer una sola espiga? Puede estar entre 120 a 200 granos, 200 y pica, dependiendo de la variedad y las condiciones. ¿120 granos? Sí, dependiendo. ¿Por espiga? Esta es una espiga, mira, más de la cuarta. Entonces quiere decir que es una espiga que tiene un buen llenado, hay buen número de granos. Ok. Esa es una espiga de una macoya. Una macoya bien conformada. Estaríamos hablando de una macoya, esto sería sus hijos, pues. Y cada uno, por supuesto, no está en la etapa de... Pero cada uno saca varias espigas, ¿no? Cada uno te va a botar una espiga. Ah, cada uno bota una. Cada una, ¿eh? Entonces, ¿qué estaríamos hablando? Imagínate, ¿qué? Cuatro. Aproximadamente siete u ocho espigas. Ocho espigas por macoya. El arroz negro es una maleza que aparece en la etapa final del cultivo y solo puede ser erradicada manualmente. Una vez que el arroz está maduro, la cosecha debe ser realizada rápidamente. Los cortadores poseen cilindros con púas. Estos deben peinar con mucha precisión el cultivo, ya que si bajan mucho, pueden cortar el tallo próximo a crecer. Lo cual hace más difícil la tarea del operador. Las plantas van a parar a una cinta transportadora que las conduce hasta el interior de la cosechadora. Una vez dentro, se separa el grano de la paja. Los granos se tamizan y llegan al depósito de almacenamiento, mientras que la paja se expulsa por la parte trasera de la máquina y es usada nuevamente como fertilizante para el cultivo siguiente. Los tractores que llevan contenedores pasan con frecuencia para recoger el arroz y llevarlo hasta la planta. Al regreso, el cultivo y la cosecha de frijoles. Al regreso, el cultivo y la cosecha de frijoles.